¿Qué pasa con los niños y adolescentes? Como te decía anteriormente, no podemos volver a hacer exactamente lo mismo a nivel de metodología. ¿Por qué? Porque... ¿Crees que ha habido tiempo y cabeza para darle la vuelta a lo que tenemos? Bueno, yo creo que venimos de hace años cuestionando el sistema, tanto público como privado. Venimos de hace años. Lamentablemente la institución escuela anda 10 años atrás de la sociedad en muchos aspectos. Y tanto público como privado. Sin embargo, te voy a decir algo. Los primeros críticos aquí en ese eventual retorno van a ser los mismos estudiantes, porque ellos vienen de un año de confirmar que pudieron continuar, en algunos casos, no en todos, el proceso educativo sin depender del recinto. Entonces, si yo voy a volver a un recinto, tiene que ser para algo que tenga sentido. Tiene que ser para algo productivo. No perder mi tiempo. Para perder mi tiempo me quedo en mi casa y sigo remoto. Sigo por televisión, sigo por internet, sigo por donde sea. ¿Entiendes? Entonces, los primeros críticos van a ser ellos porque ellos se dieron cuenta que el aprendizaje no depende, como pensábamos antes, de un recinto que puede continuarse, aunque limitado, puede continuarse sin depender de que estemos cara a cara. Entonces, esto recalca, esto yo creo que subraya y pone en negrita y subrayado la figura de los docentes. La figura, la figura, esa presencia que puede conectar con sus alumnos. Y que de manera presencial se da a un asunto que es mágico cuando uno conecta con sus alumnos. Y eso solamente se da presencial. Ahora, ¿para qué volver si no voy a conectar con mis profesores? ¿Para qué volver a las aulas y hacer toda una logística de protocolos y demás si no vamos a hacer algo que realmente tenga sentido? ¿O vamos a volver para estar juntos en el recreo? Yo no creo que pueda ser solamente ese el único propósito a lograr. Importantísimo, pero no puede ser el único. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el problema de nuestro sistema educativo nacional, tanto público como privado, fuese solamente recursos, ya estuviese resuelto. No es solamente recursos. Hay una visión educativa distinta y hay una decisión distinta que darse. ¿Cuál? A mi modo de ver, hay que enfatizar la figura de los docentes en cuanto a políticas públicas, en cuanto a inversión presupuestaria, en cuanto a actualización. Mira, el que hoy en día veamos profesores que quieren volver a las aulas a hacer lo mismo que hacían en los 90 es absolutamente una pérdida de tiempo y de recursos de nuestro país. Volver para hacer lo mismo. Ah, yo estoy loco por ver mis alumnos para yo venir a repartir el pan de la enseñanza como si fuera una funda de galletitas. No, eso no puede ser. No podemos volver a hacer lo mismo. Tenemos que volverlo a hacer de una manera distinta. El abordaje tiene que cambiar. Y atención, si no cambiamos el abordaje, esta generación va a terminar no solamente cuestionando el sistema, sino derrumbando el sistema de alguna u otra forma en algún momento. Alci, yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchas cosas del sistema que debe cambiar. ¿Está el sistema listo para hacer ese cambio? ¿Y qué tiempo nos tomaría ese cambio necesario? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el asunto comienza por generar una masa crítica. Es decir, esto es un tema de conciencia que tiene que ver con cada uno de los actores involucrados en el proceso educativo. Por eso a veces se hace tan complejo generar y tan lento generar cambios en el sistema educativo. Porque esto no es algo que yo le pongo un sello y punto. Esto implica que cada quien, cada actor del proceso tiene que hacer algo que es muy complejo. Desaprender. Tiene que desaprender. Desaprender significa... Y habrá gente que no lo va a lograr. Puede ser. Puede ser. Desaprender significa dejar de hacer las cosas como lo hacía antes y abrirme a cosas, a formas nuevas como hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Aquellos docentes que solamente veían como una forma de hacer trabajos. La cartulina. Resulta que tienen que dejar eso atrás y también, además de la cartulina, ver la posibilidad de youtubers de hacer un canal de YouTube, sus estudiantes. Ver la posibilidad de hacer infografías. Es decir, de que sean creadores de contenido digital. Ellos mismos, exacto. Que sean creadores de contenido digital. Y que la tecnología la aprovechen precisamente para difundir ese contenido digital. En torno a qué? A causas de relevancia global. Como decíamos, el caso del medio ambiente. ¿Verdad? Medio ambiente, que dicho sea de paso, no es una cosa de ciencias naturales. Es un tema que puede integrar de manera interdisciplinaria varias materias a la vez. El currículum. A cualquier edad. Entonces, tenemos que desaprender y dejar esos métodos de la revolución industrial, dejarlo allá, dejarlo guardado y agradecerlo en lo que aportaron durante dos siglos. Pero ya se acabó. Te voy a poner un ejemplo en este sentido. Pero nuestros estudiantes de hoy necesitan, cuando volvamos a las aulas, unos docentes que los escuchen. Sin embargo, yo escucho, oigo muchos docentes que lo que quieren es regresar para hablar. Sin embargo, estos niños y adolescentes que están creciendo quieren volver a las aulas a socializar y en una parte de eso quieren volver a que los escuchen cuáles son sus impresiones, su punto de vista, sus ideas, sus reacciones sobre determinados temas. Obviamente de acuerdo a su edad, ¿verdad? Obviamente de acuerdo a su edad. Pero quieren más que los escuchen que venir a un recinto a sentarse a escuchar lo que dice el profesor. Para eso se quedaban en su casa y lo escuchaban por Google Maps. Por, exactamente. Por Zoom. Entonces, eso implica desaprender que somos los educadores meros transmisores de información. Eso lo hace el internet muchísimo mejor que nosotros. Tenemos que escuchar un poquito más. Ahora, implica un cambio de visión y ese cambio de visión implica un cambio de conciencia individual para que se pueda dar de manera colectiva y nacional. Finalmente, mencionaste hace un momento y hemos conversado también durante la entrevista sobre el modelo virtual. ¿Habrá alguna forma de medir qué se ha logrado este año? Sí, 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 sí. Porque a 10 años, a 15 años, podía significar para nuestro país en el tema de competitividad. ¿Cómo? ¿Qué nos queda de este año? ¿Se puede medir hasta dónde avanzaron? ¿Perdimos ese año? Hay que, o sea, ¿dónde estamos? ¿Quién nos dice dónde estamos? Mira, y ahora ¿quién nos ayuda, verdad? Exacto. ¿Quién nos ayuda a ofendernos? Mira, este es un aspecto muy complejo porque depende de lo que ha podido implementar cada centro educativo en cualquier zona del país, tanto público como privado. No va a existir una métrica nacional, definitivamente. Yo no creo que vaya a existir una métrica nacional. ¿Por qué? Porque hay muchas gradualidades, dependiendo de los centros, dependiendo de los recursos con los que cuentan, dependiendo también del tema de los contagios a nivel geográfico en la zona donde están ubicados. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es que sí hay una métrica a simple vista y es que tanto las familias como los estudiantes que mantuvieron una actitud positiva ante la continuidad del proceso no van a perder completamente el año. Ahora, dentro de ese grupo, entra el aspecto de quienes estaban como institución preparados para acompañar a los estudiantes en su proceso de autogestión. Es decir, el llevar el tiempo, el no depender de que tuvieran a la profesora al frente, el involucramiento de parte de la familia en la casa. Por eso, al principio decíamos, la pandemia ha tenido varias fases, porque en un primer momento hubo un aporte importantísimo de parte de las familias en las casas. Y entonces, ese tema de la autogestión de los estudiantes tenía esa pata de apoyo de la mesa de la familia presente. Al cabo de hoy, pues resulta que no es así, que tenemos muchas familias que ya están saliendo a compromisos y a trabajos y el muchacho se ha quedado sin esa supervisión presencial en casa. Entonces, el nivel del involucramiento, pues obviamente que baja. A lo que voy es, la métrica va a ser muy, pero muy compleja. Va a depender estrictamente de cada institución educativa y lo que ha podido hacer. Sin embargo, yo no creo que se vaya a perder completamente el año escolar, sobre todo porque si algo nos ha traído a confirmarnos la pandemia al planeta completo, es que el aprendizaje es una decisión, nunca una imponenda. Y que yo puedo estar en una plataforma tecnológica, presencial, abajo de un carro, en la cama, puedo estar en cualquier lugar y si yo quiero aprender, yo voy a aprender. Si yo quiero aprender, yo voy a aprender. Hay un proceso acá, no importando la edad, que tiene mucho que ver con la curiosidad y cómo motivamos la curiosidad, pero si algo ha confirmado la pandemia es que a cualquier edad usted puede aprender en la medida que usted lo decida. Así es, Alci, muchísimas gracias. Hemos conversado con el educador Alci Cruz Soto del colegio Conexus, quien nos ha orientado acerca de las claves para una educación que debe mover a los estudiantes a generar ellos mismos sus ideas, a ser emprendedores y a ser proactivos con la tecnología que tienen en la mano. Bueno, aparte de eso, también hemos hecho un repaso por este particular año escolar que nos ha tocado vivir a todos. ¿Qué podemos esperar de un próximo año escolar semipresencial? Y algo muy importante, que es una pregunta o una inquietud que queda en el aire. Lo que no se mide, no se mejora. ¿Quién va a medir lo que nuestros estudiantes han logrado? Pero no para señalar a nadie, sino para corregir, reencauzar y reforzar lo que se ha quedado atrás, por la razón que todos sabemos. Pero hay que medir, hay que medir. A autoridades no les tengan miedo a medir, porque yo sé lo que va a salir de ahí y a lo mejor no van a querer hacerlo para que después no digan que fallaron. No, no es que ustedes han fallado, es que ha sido un año difícil, pero hay que medir, porque si no, no vamos a saber con lo que nos estamos encontrando a partir de ahora. ¿Y cómo lo mejoramos? Claro. Mira, una forma de hacer eso es al inicio del próximo ciclo, hacer evaluaciones diagnósticas para ubicarnos. Pero no quieren hacer ni pruebas nacionales. No se quieren ni dar las pruebas nacionales. Eso hay que enfrentarlo, señores. Hay que verlo de frente, porque si no lo vemos de frente, no nos vamos a enterar qué es lo que está pasando. Así es. Hay que mirarlo de frente. Alci, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!